Hoy te voy a enseñar a hacer una tarta de acelgas. Lleva muy poquitos ingredientes y es súper fácil de hacer. En realidad puedes combinarla con lo que más te guste o lo que tengas en la nevera. Bacon, jamón cocido, pechuga de pavo... Pero esta vez yo he querido hacerla lo más saludable posible y aprovecharla para la cena. Los ingredientes que vamos a utilizar son 2 huevos, 200 ml de leche evaporada, puerro, queso de fundir, muzarela, sal, pimienta y por supuesto acelga. Ah, y un poquito de aceite. Con el Supersonic vamos a triturar el puerro. También le puedes poner cebolla, ajo, la verdura que te apetezca. Cuando ya tengamos los puerros picados los vamos a poner en el microcook o micro 3 con un chorrion de aceite al microondas durante 5 minutos máxima potencia. También puedes reemplazar las acelgas por espinacas o calabacín. Si reemplazas por calabacín te recomiendo que le pongas bacon. Pasado el tiempo ya tenemos el sofrito de los puerros. Movemos bien y le vamos a incorporar los 2 huevos, la leche evaporada y un poquito de nuez moscada. Si te pasa como a mí, que cuando sale la acelga sale toda junta, puedes hacer como yo. Prepara este relleno y lo puedes congelar hasta el momento de consumirlo. Continuamos con la receta. A la mezcla le incorporamos la acelga troceada que la hemos cocido al vapor. Movemos bien y ahora le vamos a poner un puñado muy bueno de queso que se funda. Esto le dará un sabor buenísimo. En el molde redondo de silicona Tupperware previamente humedecido, vamos a colocar una masa quebrada. Recortamos los sobrantes para que quede más bonita a la hora de la presentación. Le colocamos el relleno. Le pondremos por lo alto queso de fundir o 4 quesos o muzarella, el que más nos guste. Y meteremos al horno previamente calentado durante 20-25 minutos hasta que veamos que la masa esté dorada. Y el queso que lleva por lo alto también tome color. Y listo, dejamos enfriar y a disfrutar.